Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, un nuevo videito de League of Legends de mi canal. Cuando lleguemos en este mes a una determinada meta de suscriptores, y esto es para todos los... porque supuestamente va a subir con este sorteo. Cuando llegamos a 800 suscriptores, supongamos como meta en este mes, mes y medio, voy a soltar algo de League of Legends para ustedes, pero todavía no sé bien qué, ¿vale? Ya hice la compra de los RP, ¿ok? Y yo estaba pensando, ¿y por qué no hago un video? Así que ahora voy a hacer el video, esto también se va a subir como directo, estamos en directo ahora, si quieren pásense a Twitch o a... o a... o a... o a YouTube, y vamos a estar en directo. Esto lo voy a subir después de directo, obviamente, con lo de las skins y todo. Quería definir lo de las skins hoy en directo, pero como estoy en un mal horario, no hay mucha gente que digamos, así que vamos a ver si lo pueden definir ustedes, con su voto. Bueno, estaba pensando en hacer una o dos cosas, ¿vale? La que yo pensé hacer era regalarles, bueno, regalarle al ganador, al ganador del sorteo, uno o tres aspectos. De esos tres aspectos, de uno o tres aspectos les puedo regalar les puedo regalar o la Irelia que está que está en descuento, esperen que no la encuentro, en oferta, esta Irelia que está esta Irelia que está aquí o puedo mandarles a un ganador o a tres ganadores tres skins más básicas, que pueden ser la Enfermera Kali la Jinx y la Leblanc o si no, mandarles una skin ah no, como campeones adquiridos en oferta ah no, 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 ya hay más esperen, ya hay más puedo mandarle la Irelia o el Twisted Fate Pulso de Fuego la Cassiopeia de Eternum o la Asaya Ocaso Cósmico o tres skins de estas que están por aquí ¿vale? contendo a la Aurelion Sol contendo a la Aurelion Sol señor de las cenizas pero eso me lo tienen que poner esperen que voy a aceptar eso me lo tienen que poner abajo en el chat ¿ok? es importante que lo pongan abajo en los comentarios dicho esto voy a seguir con el directo o cualquier skin pongan otras skins que quieran que quieran y lo vamos a tomar en cuenta ¿ok? es verdad ¿cómo participo yo?